Hola amigos de YouTube, ¿qué tal están? Espero estén pasando un excelente día, sean bienvenidos a un nuevo video más de su canal, Josbri RCT. El día de hoy traemos el review de la nueva Screamer 300 Esportivo de la marca Vento. Esta motocicleta que tuve la oportunidad de tener muy de cerca al modelo anterior, la 250. Nos la llevamos a Acapulco, nos la llevamos a Puerto Escondido y la verdad es que la motocicleta funcionó bastante bien. Pero quiero ver qué tanta diferencia hay ahora que agregaron 50 centímetros cúbicos más. Habrá más potencia, habrá más consumo de combustible, es lo que vamos a averiguar en este video y ver si vale la pena o era mejor la versión anterior. Así que sin más que decir amigos, comencemos con este videazo. Y bueno amigos, vamos a comenzar arriba del Screamer 300 Esportivo, que como ya saben es una variante de la ya famosísima Rocketman, que creo que es uno de los modelos insignias de la marca. Tenemos también una Rocketman Carrera, una Scrambler, que fue una motocicleta que en su momento la gente personalizó. Y ahorita este Esportivo, que para mí es la más bonita de todas. Sinceramente en cuanto a diseño yo creo que es un 10 de 10, me gusta mucho el contraste de colores. Que es un negro totalmente mate, con algunos contrastes de estampas en dorado, las barras en dorado que combinan muy bien. Y creo que los rines se ven bastante bonitos, sinceramente en cuanto a diseño me parece una motocicleta muy muy padre. Los espejos tengo ahí como que amor y odio, porque me gustan estéticamente como se ven. Pero siento que para filtrar son muy estorbosos, aparte la visibilidad que tienen estos espejos es bastante nula. Les digo, estéticamente se ven bastante bien, pero yo sí optaría por quitárselos y ponerle unos espejos más al centro. Les digo, más que nada porque para filtrar en ciudad es un poquito incómodo, ya que si puedes ir pegando con los carros. Obviamente ocupa mucho más espacio. Y les digo que la visibilidad pues es de acostumbrarse, pero sí es más limitada obviamente que unos espejos normales. Pero bueno amigos, vamos a comenzar hablando del corazón que monta este screamer, que uno de los principales cambios está aquí. Anteriormente era una cilindrada de 250, un motor de cadena de distribución. Pero Ben optó por hacerlo 300 centímetros cúbicos y por lo que sé es un motor de varilla. La verdad es que con el motor 250 yo me sentía bastante bastante satisfecho. Les digo que nos fuimos a Puerto Escondido desde el Estado de México, fueron 26 horas de ida y vuelta. Y la verdad es que no descansamos, la motocicleta fue y vino sin problema. El consumo en carretera de la 250 me pareció muy bien, ya que sí nos estaba dando los 30, 32 kilómetros por litro que prometía. El precio actualmente se sigue manteniendo, ya que siempre ha estado en este rango de los 40 a 45 mil pesos. Actualmente se encuentra en 43 mil 999 pesos. Tenemos un motor de, ya les mencioné, 300 centímetros cúbicos que prometen una potencia de 24 caballos de fuerza y una velocidad máxima de hasta 135 kilómetros por hora. Ahorita le vamos a sacar el top speed y a GPS a ver si en realidad nos da esos números. En cuanto al rendimiento de combustible, siento que nos está dando el mismo consumo de 30 a 32 kilómetros por litro. Debo decir que sí es una moto ahorradora en ese aspecto. Y me gusta porque el tanque de gasolina es de 20 litros. Entonces, la vas a llenar como con 400 pesos, pero yo creo que sí vas a poder andar dos semanas sin problemas. Entonces, el consumo está bien, a diferencia del motor 250, la verdad es que no sentí una diferencia de potencia. Como en el caso de la Crossmax 250 Pro a la 300, ahí se sintió verdaderamente un cambio. En este modelo particularmente yo siento la misma potencia, sinceramente no siento una diferencia. El torque sigue siendo el mismo, la velocidad final supongo que va a ser la misma. Entonces, les digo que yo siento que en este modelo no se sintió tanto el cambio. Y que a mí el motor 250 sinceramente me gustaba un poco más. Debo admitirlo, este pues les digo la verdad es que me hubiera gustado que se sintiera la diferencia más que nada en torque. Porque pues velocidad final, comúnmente mantenemos un ritmo de los 80 a 100 kilómetros por hora en ciudad. Y que perfectamente la motocicleta nos los va a entregar en ese aspecto. Pues cumple bastante bien porque podemos entrar a carriles centrales en dado caso de que estés en Ciudad de México. Entonces, no vas a estar preocupado por esas restricciones. En ese aspecto pues me parece una motocicleta bastante citadina. Pero bueno, pasemos al apartado delantero que en este aspecto la motocicleta cumple bien en cuanto a iluminación. Ya que tenemos full LED en toda la moto. Y aparte esas exploradoras que sirven muy bien de luces auxiliares. La verdad es que en este aspecto Vento siempre cumple porque pues sí nos entrega buena iluminación. En cuanto a la suspensión tenemos barras invertidas. Pasamos por topes, por baches, por irregularidades del camino. Y sin problema alguno la motocicleta los pasó. Y en cuanto al frenado tenemos un disco sencillo enfrente. Nada de tecnología ABS, simplemente un disco sencillo. Que les recomiendo que sí cambien las llantas que vienen desde agencia. Saben que las marcas no siempre nos entregan la mejor calidad. Pero creo que la frenada está bastante bien. Ya que también en la parte trasera contamos con un disco. También con esa cúpula para el asiento que se puede desmontar. Y ya perfectamente caben los dos pasajeros. Tenemos un monoshock que también cumple bien su función. Y ese escape que peculiarmente me gusta mucho. Creo que estéticamente se ve muy bien. Y el sonido vamos a escucharlo para que ustedes me digan su opinión. Ojo es muy ruidoso. Entonces si vas entrando a tu cerrada con tus vecinos. Vas a despertar a todos en la madrugada. Pero si te gusta el ruido pues esta es tu moto. Y bueno amigos vamos a escuchar a la Screamer Esportivo. Que creo que es la motocicleta más ruidosa que tiene Vento. Si te van a oder tus vecinos en las mañanas cuando te vayas a trabajar. Porque vean el sonido. Por cierto muchos tenían la duda si así venía la motocicleta. Pero recuerden que este se puede quitar y poner. Ahorita de hecho yo no lo traigo porque traigo acompañante. Pero si se puede quitar sin problema. Viene de hecho traigo unos tornillos abajo. En esa parte. Entonces. Pero de que se puede quitar se puede quitar. Y tiene muy buen espacio. Entonces también es una motocicleta cómoda en ese aspecto. Pero vamos a escucharla ahora si. Para que vean. Vamos a prenderla. Les digo que creo que es la motocicleta más ruidosa que tiene Vento. Y si llega a molestar un poco. Yo sinceramente soy de motocicletas que no hagan tanto ruido. Pero hay gente que le gusta más este tipo de sonido. Pero sinceramente se escucha bien. Y creo que va de acorde al diseño de la motocicleta. Pero bueno amigos. Pasemos al último apartado. Me refiero al tablero y los mandos. Que se sienten de una calidad buena. Pero hay que recordar que una fundita nunca está de más. Porque con el sol se llegan a despintar bastante rápido. Tenemos altas, bajas, direccionales. Cortacorriente, intermitentes. El encendido eléctrico. El claxon. El tablero que sinceramente está pequeño. Pero creo que va de acuerdo al diseño de la motocicleta. Que es como un estilo también Cafe Racer. Como podemos ver. Tenemos un tablero totalmente digital. Que bajo el sol tiene muy buena visibilidad. Tenemos también medidor de gasolina. Velocímetro. March en granada. Cuenta revoluciones. El odrómetro y el trip. Les digo un tablero pequeño. Pero dentro de la función cumple. Y bueno amigos. Ya estamos arriba del Esportivo 300. Como pueden ver. Es una motocicleta muy bajita. Entonces si vienes alrededor de unos 65. Unos 70. Vas a poder plantar los pies sin problema. Yo creo que hasta personas más chaparritas. En ese aspecto no hay problema. Vamos a encenderla para que la escuchen. Así suena porque no traía el silenciador. Pero si quieren se oye un poquito menos ruidosa. No se lo quiten. Y ya va a sonar un poquito mejor. Que a mí sinceramente me gusta que no sea tan ruidosa. Pero vamos a ver cuánto nos da de velocidad final. Bueno amigos. Ya vamos a bajar la velocidad de la Screamer Esportivo 300. Muchos me comentaban si era el motor de la Tornado 300. Muchos me dicen que sí. Otros me dicen que no. Yo pregunté con Vento. Y según no es el mismo motor. Entonces. Pues vamos a ver cuánta velocidad nos da. En realidad promete casi 130 kilómetros por hora. Este es lo que nos va a dar unos 120 kilómetros reales sin problema. Vamos a ver si es cierto. Y si mejoró la potencia. O sigue siendo la misma potencia que la 250. No. Y si lo que a mí me ha en cuenta. Pues lo que 75 mil dónde viajes hay. Algo. Y si. Y si sharp. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos como ya pudieron ver nos dio una velocidad de tablero de 127 kilómetros por hora, 107 gps, debo admitir que sentí que nos podía dar más potencia pero se venía ahogando, creo que estaba mal carburada este modelo que nos prestaron. Entonces yo creo que si nos ha de dar unos 120 reales por mucho, sinceramente no creo que pase de eso, debo decir que siento a la Tornado 300 más potente, sigo quedándome con esa motocicleta como top 1 de la marca Vento. Pero bueno amigos, ustedes díganme que tal les pareció este video, se la comprarían, no se la comprarían, tienen un screamer esportivo, saben que los leo en los comentarios. Nos vemos en una próxima ocasión, yo soy Josbri, cuídense mucho.